Luego de intensas jornadas, cerró sus puertas la ruta artística post-congreso a Citec 2024. El corofón de la misma tuvo por sede al municipio de Jiguaní, territorio donde no existen agrupaciones teatrales y se tiene en alta estima dicha creación. Toc, toc, toc y cu, quien viene y al infierno con el paraíso, estuvieron entre las propuestas presentadas al público. Pudimos disfrutar de teatro de primer nivel, teatro internacional, y es bueno que venga cada año este tipo de espectáculo aquí a Jiguaní para que también nosotros podamos disfrutar del teatro, de esta manifestación tan maravillosa que enaltece sin duda alguna las tablas en cualquier parte del mundo. Como viste, el pueblo está ávido de teatro y el teatro tiene un lenguaje universal porque hemos visto teatro de Corea y de Dinamarca. Y como ves, somos un solo lenguaje, somos un solo pueblo, unidos en el teatro, las historias son universales y me parece que esto enriquece también al pueblo de Jiguaní que estaba muy necesitado de teatro. La presencia en Granma de una representación artística de cuanto se mostró en La Habana durante los días del Congreso ACITED enriquece la sabia nutricia del arte al llegar hasta allí donde anidan las esencias más genuinas de la cultura. Sus presentaciones en plazas, Gracias. 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 Gracias.